A todos los conductores A vuestro destino Precancío, amigo, conducta La senda es peligrosa Y te espera tu madre o esposa Para darte su abrazo de amor Precancío, amigo, conducta Tu enemigo es la velocidad Acuérdate de tu niño Que te dicen con cariño No corras mucho, papá Puso firme en el volante Al peligro desafía Tu lema siempre adelante Sin descanso no se iría Pero a fin de la jornada Te esperando una alegría Y te llenara de orgullo Ardes y misión cumplía Precancío, amigo, conducta La senda es peligrosa Y te esperando